Bien, en este video tutorial vamos a ver un poco el funcionamiento de la rejilla. Este video tutorial, aunque va a ser corto, es importante. ¿Por qué? Porque puede darnos bastantes quebraderos de cabeza. Lo que tenéis aquí, estos cuadraditos que aparecen en un gris claro, se corresponden con la rejilla. Podemos situarnos en un punto de intercesión de esta rejilla y veréis aquí, a la parte inferior derecha, ¿Veis? Menos 4.000 y menos 1.100. Eso comentábamos que son las coordenadas X, Y. Es decir, que desde el origen, que es el centro del diagrama, hay menos 4.000 milésimas de pulgada hacia la izquierda en el eje horizontal y menos 1.100 milésimas de pulgada hacia el sur o hacia abajo. Esa es la situación. Bien, si me muevo en este momento un paso de rejilla hacia la derecha, veréis que ha disminuido el valor negativo de las X. Y si me muevo un paso hacia la izquierda, habrá aumentado en 100 unidades. Es decir, que ahora mismo lo que estamos viendo en pantalla es una rejilla que tiene un cuadradito de 100 milésimas de pulgada. Y además, si nos vamos al menú BIEF y vemos que también el paso de rejilla, es decir, lo que puedo moverme o a la zona que puedo mover los componentes, están, por decirlo así, enganchados en esa rejilla. No puedo mover un componente en pasos intermedios de esa rejilla. Vamos a comprobarlo. Si yo selecciono un componente e intento colocarlo en un paso de rejilla, veréis que el programa no os deja. A mitad de paso de cuadradito es imposible dejarlo. Es decir, como mínimo tenemos que colocarlo a un paso, o dos, o tres, o cuatro de rejilla. Es decir, en unidades enteras. Sin embargo, si yo coloco el BIEF en 50, vais a ver que la rejilla, el cuadradito de rejilla, me ha disminuido y es la mitad de lo que era antes. Y por lo tanto, sí que puedo situar, fijaros en las unidades de la parte inferior derecha, sí que puedo colocar en pasos de 50 en 50 milésimas de pulgada. La recomendación que os doy es que ajustéis la rejilla al principio del diseño y no la mováis. Y en el caso de hacerlo, moverlo hacia un valor inferior, nunca superior. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si nosotros trabajamos con una rejilla de 100 normalmente, que tenemos aquí, y podemos mover los componentes perfectamente en un paso de rejilla, si nosotros, al cabo de un tiempo, pasamos a la rejilla de 500, ese componente, fijaros que ya será imposible situarlo en posiciones que antes era factible. ¿Por qué? Porque ahora hemos aumentado 5 veces el paso de rejilla y la R3 es imposible volverla a reconectar en la posición en la que estaba antiguamente. Fijaros que no me deja. ¿Por qué? Porque estaba ocupando, no estaba ocupando un múltiplo de 5 de la rejilla original, que era de 100 milésimas de pulgada. Es decir, atención a eso. Cuando vayamos a trabajar, hay que procurar trabajar con una rejilla que nos dé libertad para situar los componentes relativamente cerca uno de otro. Tampoco tan fina como para que tengamos unos movimientos de rejilla muy pequeños, en los que sea muy difícil controlar si el cable está perfectamente horizontal o no. Cosa que después queda muy feo en los esquemas. Y yo recomiendo que trabajéis con 50 milésimas de pulgada o 100 milésimas de pulgada. Es una rejilla razonable para la mayoría de los esquemas. Nos da libertad para mover valores razonablemente bien. En caso de que tengamos problemas, para situar una referencia o un valor determinado, siempre el consejo es ir a una menor rejilla, no a una mayor, porque después, si queremos volver a la original, va a ser muy difícil. Bien, en cuanto a la rejilla, aquí veis que es de un gris claro y está formada por líneas. Y podemos cambiarla si pulsamos el atajo de teclado G o nos acercamos a este icono de la barra de herramientas. Si pulsamos G, veréis que desaparece prácticamente de la pantalla porque ya no está, aunque los componentes siguen pudiéndose mover solamente en pasos de rejilla, pero ya no la visualizamos. Y si volvemos a poner G, veréis, no sé si se apreciará bien en el vídeo, unos puntitos que nos indican dónde están las intercesiones de las líneas anteriores. Y si volvemos otra vez a G, pues volvemos otra vez a la rejilla original. La rejilla, como muchas otras cosas, se puede cambiar su color. Aquí tenemos los colores de diseño por defecto y la rejilla es de un gris, como veis aquí, pero podemos colocarla de un color negro para que se diferencie más del fondo. Veis aquí ya hay más, se observa mucho mejor. O ya a gusto del consumidor, pues podemos colocar cualquier color que nos apetezca, por ejemplo, pues el azul. Y tendríamos una rejilla personalizada a lo que nosotros deseamos. Hemos visto antes que cuando elegimos un paso de rejilla muy pequeño, es muy posible que el cuadradito no se corresponda con el paso en el zoom en el que estamos. Es decir, que yo pueda mover este componente en pasos intermedios, como veis, de los cuadraditos de la rejilla. ¿Por qué? Porque la rejilla que estamos visualizando realmente no se corresponde con los pasos. Para que se correspondiera con los pasos deberíamos aumentar el zoom. Si aumentamos el zoom, llegará un momento en el que este componente lo moveremos. Vamos a ver. Aquí ya estamos en paso de rejilla. Estamos moviendo ya de 10 en 10 milésimas de pulgada. Esta, como comentaba antes, es una rejilla excesiva. Y por lo tanto, conviene trabajar siempre con rejillas del tipo 100 milésimas de pulgada. O 50 milésimas de pulgada. Bien, y con esto finalizamos este vídeo dedicado a la rejilla. Gracias. 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 Gracias.